Con el inicio del año a nivel estatal entraron en vigor nuevas leyes. Carlos González nos explica algunas de estas. Estas son algunas leyes que empezaron a tomar efecto el primero de enero de este año. Una de ellas, los booster seats o sellas para niños en los vehículos. La ley anterior era de 6 años y 60 libras, cambiando el primero de este año es la edad de 8 años y o estatura de 4 pies 9 pulgadas. La razón que es muy importante por esta ley es porque a esa edad o estatura es cuando el cinturón de seguridad mide bien sobre los hombros y el pecho del niño o de la niña. El departamento recomienda que los niños se sienten en una silla que tenga espaldar, ya que estadísticas muestran un alarmante porcentaje de comparación en el buen uso de la silla y la muerte de infantes. La razón que esta ley es muy importante es porque 5 de cada 6 accidentes donde los niños pierden la vida es porque los niños no están en los asientos, como miraba atrás de mí, con el cinturón puesto apropiadamente o no tienen los cinturones puestos para nada. Otra de las leyes que causó impacto es de la que no se puede llevar una pistola o un arma en la cintura a simple vista de la gente, aunque esté descargada. El propósito principal es mejorar la seguridad pública, aún con las protestas de muchos en cuanto a la violación de sus derechos. La Suprema Corte es muy clara al indicar que la gente tiene el derecho a ser dueña de un arma, pero el llevarlo consigo tiene restricciones. Otra de las leyes aprobadas es la que favorece a inmigrantes que no tienen licencia. Es la que ahora no le van a quitar a los carros a las personas que no tienen documentos, porque ahorita los paran por cualquier etiquetito y le quitan los carros, ya no va a pasar eso. Pero tal vez una de las leyes más importantes aprobadas en California es en la manera en que los votos electorales de este estado van a representar en las elecciones presidenciales. La constitución dice que el presidente se elige con votos electorales, no un voto popular. Pero entonces realmente esto cambia la constitución sin cambiarla, porque realmente los estados entonces van a dar sus votos electorales a la persona que tenga el más voto popular. La ley entraría en vigor cuando otros estados hagan lo mismo y que entre todos sumen por lo menos 270 votos electorales, el mínimo que se necesita para ser presidente. Algunas veces cuando el que está corriendo para presidente agarra más votos, pierde. Y eso no está bien. De esta manera el voto popular sin modificar la constitución tendría en realidad el peso necesario para elegir un presidente. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.